Todos los cómplices son de mi apetito Nosotros no tenemos la calculadora y analizamos un balance Nosotros llevamos adelante un Estado y representamos una sociedad Que necesita determinadas obras para poder vivir de una manera más plena Y además para tener garantizado su futuro Cuando uno hace el cálculo desde la perspectiva económica Desde la perspectiva de la economía del privado Y piensa esto desde el punto de vista de la ganancia La rentabilidad o siquiera la devolución del costo de la inversión La verdad es que esta obra es inviable Yo sé que esta obra pagando la factura Donde el precio del gas también viene a niveles que están muy lejos Del costo porque son con subsidio Sé que esta obra no se va a pagar Lo primero que proponemos es recortar abruptamente Eliminar de cuajo la obra pública Yendo a un sistema de iniciativa privada a la chilena No es que no se puede Deja de pasar el dinero por las porosas manos de los políticos Nunca más docentes y docentas Docentes y docentas Docentes y docentas No sé quién se le pudió ocurrir sacar al general San Martín de los billetes No sé quién se le pudió Se le pudió Se le pudió Y si no hay un mango Partido al medio Bueno, lo que haiga Para el que más necesita Lo que haiga Lo que haiga Axel Vení, maestro Vení, vení con la cámara para acá Vení Axel ¿Sabés qué? Que creo Que sos Un Boludo Los cómplices son de mi apetito Vamos a poner en el canal Vamos a hacer ¿Sabés qué? cleaning